Eso es. Y ya pues entonces, luego volvamos a Málaga, sigo buscándome mi vida, ya trabajaba un poquito más, comprende, ya después de haber buscado la vida mucho con Pepito, con La Pica, mangando para comer, porque estábamos malamente, y todo el mundo nos daba para comer. Y después pasaba y aguantaba muy bien. Y luego, en la época dorada del corral de la morería. Canta un poquito por tango. Ahora, venga. Ahora, venga. Vamos a hacer unos cantecitos de mi madre. Vamos allá. ¡Aplausos! 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 Como repite de la campana, así suena mi corazón, y cuando tú me dices que me amas, así suena mi corazón. Ay, cuando tú me amas, ay, yo no sé lo que me pasa ni lo que será, si será que estoy borracha o tengo debilidad, yo no sé lo que me pasa ni lo que será. Ay, 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 el día que yo lo coja. Yo no sé lo que se apoya, yo no sé lo que me sabe. Yo no sé lo que se apoya, yo no sé lo que se apoya donde te apoya, yo no sé lo que amenaza. ¡Ale, ale, ale! Adiós, Málaga, la bella, tierra de tanta alegría Y el que diga lo contrario Y es porque no ha estado en ella y no ha visto la cagelaria ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ay, en Málaga lo sereno! ¡Ale, ale, ale! ¡En Málaga lo sereno! Paticiendo por la calle ¡Ay, el que quiera dormir y que duerma y que yo no despierta nadie! ¡Ay, tu bombilla afuera y así una verde! Toda la noche yo estaba ¡Huele que huele! 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 Gracias por ver el video.